Atengo Ecotools Hotel, Restaurante, El Oasis de Atengo Presenta Coronación Pontificia de Nuestra Señora de la Natividad de Atengo Corrían los años de 1520, 1530 Cuando en el territorio que hoy ocupa el estado de Michoacán En la ribera de la pasible Lago de Páscuaro Los frailes de la Orden de San Francisco Y el escultor Matías de la Cerda Fundaron un taller de escultura religiosa en la llamada Casa de los Once Patios Es en este legendario lugar Donde hábiles manos indígenas Bajo la instrucción del mencionado escultor Elaboraron la bella imagen de Nuestra Señora de la Natividad de Atengo Con tan solo 37 centímetros de altura Y un peso de 328 gramos Esta pequeña escultura de la Madre de Dios Se ha convertido con el correr de los años En un importante ícono de la evangelización de estas tierras El presente documental tiene como objetivo Hacer un viaje al pasado Y recordar uno de los acontecimientos piadosos Que marcaron la historia de esta centenaria Y milagrosa imagen Su coronación pontificia Decretada en la Ciudad Eterna Por su Santidad el Papa Juan XXIII El 17 de Agosto de 1961 Y llevada a cabo hasta el 30 de Agosto de 1966 Por uno de los príncipes de la Iglesia Católica El primer Cardenal de México José Garibi Rivera Revivamos juntos nuevamente Gracias a la magia de la tecnología Este fastuoso y magno evento Que convocó a altos jerarcas de la Iglesia Católica Sacerdotes Religiosas Seminaristas Y a más de 10.000 peregrinos El profundo silencio del alba de hoy 30 de Agosto Se rompe con el estruendo de cohetes Y campanas que repicando al vuelo Anuncian a los cuatro vientos Que por fin ha llegado el día tan esperado por todos Desde hace ya cinco años Es el día de júbilo En el que la bendita imagen regresará a su basílica Para allí ser coronada con gran fastuosidad En Tenamaxtlán A las seis de la mañana da inicio La Santa Misa concelebrada como despedida a la Santísima Virgen Presidida por el señor cura Carlos Joel Valera Desde tempranas horas han llegado cientos de peregrinos Que abarrotaron el templo El atrio Y calles cercanas Esperando que salga la bendita imagen Para acompañarla en este grandioso día Después de la Santa Misa de despedida Se imparte la bendición con la sagrada imagen Monseñor Rogelio Olvera Palomino Hijo ilustre de este pueblo de Atengo Donó la corona El cetro Y la aureola Para la coronación Estas insignias reales Se mandaron manufacturar a la ciudad de Guadalajara A una conocida y famosa casa de orfebres Los hermanos Peregrina Quienes hicieron una verdadera obra de arte Todo ello elaborado en fino oro De 18 quilates Con incrustaciones de brillantes legítimos Y perlas naturales La imagen de la Santísima Virgen Fue ataviada de peregrina Con un vestido confeccionado En fina seda de color blanco Y artísticos bordados en plata Oro y pedrería Con elegante manto sobre su cabeza Y sobre este un fino sombrero de fieltro La sagrada escultura es colocada en el nicho En el que será transportada hasta su basílica de Atengo A las 7 de la mañana da inicio la impresionante romería Que se ve nutrida por más de 10.000 personas Esta romería es histórica Ya que no se había registrado anteriormente Tal cantidad de peregrinos Que se dieron cuenta del acontecimiento Debido a que la imagen original De Nuestra Señora de Atengo Salió a visitar todas las parroquias Y vicarías de la diócesis de Outland Como invitando de una manera personal A todos y cada uno de sus hijos A presenciar el solemne acontecimiento De su coronación Además se mandaron imprimir carteles Y folletos por medio de los cuales Se dio a conocer el evento En muchos lugares Los hijos ausentes de este pueblo Regresaron de diferentes destinos Para ser testigos de este evento Sin precedentes que congregó a todos Ricos y pobres Propios y extraños Niños y ancianos Todos reunidos aquí Y ahora con un mismo fin Ver coronada a su Santísima Madre Con la romería de este año Se está dando continuidad A una tradición de 351 años de historia Iniciadas en el año de 1615 Esta se llevará a cabo Aproximadamente en el transcurso De cuatro horas Tiempo en el cual Se caminan los 10 kilómetros De distancia que existen Entre el templo parroquial De Tenamaxtlán Y la basílica de la buena madre Mientras tanto En el pueblo de Atengo Hay un movimiento impresionante Esperando todos el arribo De la soberana reina Todo está impregnado Con un ambiente festivo y colorido Los puestos de comida Las mercerías Los juegos mecánicos Es imposible no contagiarse de fiesta En todos los rostros Refleja el entusiasmo y el fervor La gente luciendo con sus mejores galas Las calles limpias Y algunas adornadas Con tupidos lazos de papel de China Sobre todo por las que realizará El recorrido a la bendita imagen Para llegar hasta su basílica El templete donde se llevará a cabo La coronación Fue levantado en el atrio De la Santa Basílica Sirviendo como respaldo La única torre Que hasta el día de hoy Se ha construido Alrededor de todo el sacro recinto De la Madre de Dios Fueron levantadas Las banderas de todos Los países católicos Simbolizando con ellos Su adhesión con Roma La ciudad eterna La basílica viste sus mejores galas De la parte superior de los muros Penden sendos cortinajes de terciopelo Rematados en áureas coronas Alusivas a esta festividad Este memorable día Todo da la impresión de hallarse En una verdadera casa regia Alrededor de las 10.30 de la mañana La Virgen hace su entrada triunfal Siendo acompañada por el señor Cardenal de Guadalajara Don José Garibi Rivera Por los señores obispos Miguel González Ibarra Obispo de Autelán Victorino Álvarez Obispo de Apatzingán Y José Guadalupe Padilla Lozano Obispo de Veracruz En Atengo son recibidos Con grandes muestras de cariño Y profundo respeto La Santísima Virgen Recorre las remozadas calles del pueblo Donde fueron colocados Estratégicamente majestuosos arcos triunfales El recorrido se lleva a cabo En medio de las regias marchas De la banda de música parroquial Quienes en esta ocasión Estrenan elegantes uniformes De acuerdo al gran evento Las cinco religiosas de este pueblo Se integran al cortejo Acercándose a saludar al señor cardenal De quien reciben su bendición episcopal La asociación de charros Se hace presente en este recorrido Encabezados por la reina De esta asociación La señorita Magdalena Chávez Todos los grupos y asociaciones Lucen sus uniformes Las madrinas y padrinos De la coronación Las señoritas Los jóvenes Las hijas de María Inmaculada La acción católica La banda de guerra Y las danzas Jamás en la historia de este pueblo Se había reunido tal cantidad de peregrinos Como en este memorable día De los cuatro puntos cardinales Vienen y van personas Y en el corazón de cada una de ellas Reina el mismo sentimiento El amor y la devoción A esta bendita imagen A las once de la mañana Arriba a esta santa basílica El seminario diocesano en pleno Seguido por la banda de música parroquial Y la asociación de charros Quienes forman una valla Para recibir con el saludo de honor A los dignísimos jerarcas De la iglesia católica A su llegada se echan al vuelo Todas las campanas Y una gran cantidad de ristras Y cohetes Haciendo de esta manera Una calurosa bienvenida Cuando la multitud estalla En prolongados y sonoros aplausos Al recibir las bendiciones episcopales Que el señor cardenal Va impartiendo a su paso Quien es saludado por algunos sacerdotes Mientras tanto Hacen también su entrada A las danzas tradicionales Como la de los copetones Seguidos de la banda de guerra Uno de los momentos más emotivos Es cuando la celestial señora Hace su entrada triunfal Y es conducida en hombros Por los charros Hasta las puertas del atrio De su basílica Para después ser colocada Por el párroco de Tenamaxtlán En un altar diseñado Con cuatro columnas Dibujadas en estilo romano Y cuatro ángeles Que parecen volar Alrededor de ella Todo esto Sobre cortinajes de terciopelo A las once cuarenta y cinco de la mañana Da inicio la solemne ceremonia pontifical Presidida por el eminentísimo señor cardenal Y demás señores obispos Quienes se han revestido Con finos ornamentos pontificales Traídos de Roma Para esta ocasión tan especial A las plantas de la buena madre Fueron colocados elegantes cojines De terciopelo rojo En los que lucen la corona La oriola Y el cetro La procesión de entrada Resulta imponente Por la gran cantidad de sacerdotes Cantores y acólitos Que integran este cortejo Para terminar en el altar Donde previamente se había colocado El docel Para el señor cardenal oficiante Reclinatorios cubiertos Con terciopelo rojo Para los tres obispos Y asientos para el numeroso clero Que acompañaba Y que había de tomar parte En las ceremonias El coro de la parroquia de Sayula Con 50 voces mixtas Obsequio de su párroco El señor cura Amado Flores El órgano Y la orquesta Van tomando su respectiva participación Luciendo sus mejores armonías Conforme lo pide la liturgia Dada la magnificencia De la regia ceremonia Las oraciones Las antífonas y salmos Las bendiciones Las plegarias Todo esto se va desarrollando En medio de un ambiente de piedad Y devoción Que impresiona profundamente A cuantos lo contemplan Es imposible narrar Una descripción minuciosa De las augustas celebraciones Pontificales Con que la iglesia celebra Y lleva a cabo Una coronación decretada Por un sumo pontífice Ya que es una de las ceremonias Más grandiosas E imponentes Del culto católico La basílica El atrio La plaza principal Los balcones Los techos Y las calles cercanas De donde resulta visible La celebración Son insuficientes Para contener A toda esta multitud Que desea contemplar La coronación De su madre amantísima Todos los sacerdotes Originarios del pueblo En el que tiene su trono Esta taumaturga imagen Se encuentran presentes En este glorioso acontecimiento Monseñor Rogelio Olvera Palomino Monseñor Modesto Sánchez Mayón Y el presbítero Rafael Sánchez En estos momentos Se procede a dar lectura Al santo evangelio Según San Lucas Escogido atinadamente Para esta ocasión El cual nos refiere Un acontecimiento Muy similar Al que acaba de vivir La parroquia de Tenamaxtlán La visitación De la Santísima Virgen A su prima Santa Isabel El cual termina diciendo Y María se quedó Con Isabel Unos tres meses Y después regresó A su casa Una vez cantado El evangelio Ocupa la cátedra El señor cardenal Quien predica Sobre las maravillas Que Dios nuestro señor Realiza por medio De la intercesión De la Santísima Virgen María Además Hace notar La grandeza De este acto litúrgico Que será único Vergo Hace notar